Un homenaje, baratillo de Orozco, allí en el cielo, con caída. Ojitos mentirosos no me mires, tu mirada tierna me enloquece, ese tu mirar se parece, al radiante sol que amanece. Pero tu mentira es la noche, oscuridad duda hay que reproche, ojitos mentirosos no me mires, tu mirada tierna me enloquece. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira a toditos, y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira a toditos, y mi corazón se hace pedacitos. Tu mirada tierna me enloquece, cada vez que sonríes, me enamoro más y más de ti. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira a toditos, y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira a toditos, y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira a toditos, y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira a toditos, y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira a toditos, y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente en tus ojitos, mira a toditos, y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira a toditos, y mi corazón se hace pedacitos. Gracias.